Hoy no es que ha sido victoria de un partido político, de mi persona como presidente en ejercicio de la asamblea legislativa o de un político. Ha sido victoria de la democracia. Ha sido victoria de la democracia parlamentaria en respeto a nuestra norma suprema, la constitución política del Estado. Y nosotros desde este espacio no estamos de ninguna manera con ese objetivo de desestabilizar, tumbar, como muchos medios de comunicación, algunos políticos han expresado que hay un golpe desde el legislativo al órgano ejecutivo. Algunos creyeron y pensaron que me voy a proclamar presidente, vicepresidente, totalmente falso. Queremos resolver la crisis de la institucionalidad y queremos coadyuvar en resolver la crisis económica en nuestro país. En pro de aquello todos los asambleístas que han estado presentes hemos aprobado esta agenda inconclusa que nos ha generado lamentablemente nuestro vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia. Por tanto, yo quiero saludar a todos los diputados y senadores, más allá de las diferencias políticas, cuando hay intereses comunes, intereses nacionales, se debe encontrar el camino de acuerdos y consensos. Habrán siempre diferencias políticas. Por eso yo expreso con mucha vehemencia, convocamos a la sesión de la asamblea en estricto cumplimiento al reglamento que rige la sesión de la asamblea de la Cámara de Diputados. De manera inmediata estamos remitiendo al órgano ejecutivo para fines constitucionales respectivos de promulgación y a ese conflicto o problema del órgano ejecutivo, la asamblea en consecuencia deberá asumir su responsabilidad de llevar a cabo con toda normalidad el desarrollo de las sesiones.